Que no me gustó, que no me gustó Voy a quitar, voy a sacar Voy a retirar pensamientos En mi boca o su madre Y quiero que subes, que subes Que subes las victorias Más que las frustraciones Más, más y más Y más que las frustraciones Hay victorias, hay victorias Hay victorias, hay victorias Que me voy a entregar Que me voy a entregar Yo soy mi lugar, yo soy tu libro Yo soy pegas, tú andas conmigo Tú me eres el Señor Yo quiero fuego, yo quiero un Señor Yo quiero, yo quiero, yo quiero un corazón Yo soy mi lugar, oh Señor Así me dices, así yo te voy Yo te voy a entregar Yo te voy a entregar Yo me voy a entregar